¡Fuertes las palmas para el gran Oscar Roca! Oscar Roca está en la cocina de Jogsack. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, Oscar. ¿Cómo se ha ido a vivir de acá? Buenas tardes con todo el público, con todos los seguidores de la cocina de Jogsack. Antes de empezar, muchas gracias por la invitación a la empresa, como siempre, por considerarme. Y les saluda, les saluda el chef Oscar Roca, trayendo nuevas recetas, trayendo nuevos tips para que ustedes puedan emprender desde casa. Y qué mejor en estos tiempos que observarnos desde casita y poder aprender un poquito más de esta pastelería, de esta reposería que tenemos. Hoy vas a usar uno de los productos de Jogsack que seguramente usted ya lo habrá probado, que es el polvo aromático. ¿Podemos mostrarlo, Oscar, por favor? Sí, el polvo aromático. Vamos a mostrarlo en la camarita. Este es el que vamos a utilizar hoy día. Bueno, ¿cuáles son los beneficios del polvo aromático? ¿Qué es lo que logramos con el polvo aromático de Jogsack? En realidad, el polvo aromático siempre lo trabajo cuando tengo un ingrediente externo, ¿no? Dígase una ralladura, dígase un sabor, una infusión que puede ingresar el bizcocho. Una esencia. O una esencia que también vamos a utilizar. En realidad lo que va a hacer es reforzar el aroma, sobre todo en el horneado, en la preparación. Y lo va a dejar intacto como si hubiésemos utilizado más de la cuenta, ¿no? Refuerza la esencia del limón que vamos a usar. También refuerza la ralladura del limón que vamos a usar. Resalta esos aromas. Eso, eso es lo que estoy buscando para poder utilizar este ingrediente que ya, creo que ya lo hemos usado antes con otros productos, con la canela, hemos utilizado creo con la misma copoa, ¿no? Y creo que hoy día es una buena opción. Oscar, ¿sabes qué? A esta hora hace un poquito de calor, a esta hora de la tarde ya siento un poquito de verano. No sé si podrás preparar, se me ocurre, ¿no? Pregunto yo, ¿algo fresco puede ser para la clase de hoy? Sí, yo ya lo había pensado porque esto ya lo habíamos, bueno, ya la invitación estaba hace más de una semana y ya era una temporada donde algunos días había calor, otros días no. Y qué mejor que traerles algo súper fresco con ingredientes que puedas conseguir en casa, en el mercado, no tan lejos, fresa, limón y las esencias que tenemos hoy día que creo que les van a gustar. Me parece que sí, que sí les van a gustar. Entonces hacemos el anuncio, ¿qué vamos a aprender el día de hoy, programa especial en la cocina de Jocsac? Vamos a aprender a hacer una frescura de limón y fresas, así le he titulado a este postre que viene con una mousse de fresa en realidad y una yelet de fresa de pura pulpa. Ya queremos aprender y a probar, entonces, la frescura de limón y fresas que hoy nos enseñará nuestro gran invitado, Oscar Roca, programa de aniversario. Tremendo programa de aniversario, 35 años de Jocsac. A compartir el programa, chicas y chicos, Jocs, a ver que están conectados, ya saben cuál es la clase que tenemos, ya saben quién es nuestro invitado. Entonces arrancamos de una vez, gracias Oscar por estar con nosotros, vamos con los ingredientes. Muy bien, vamos con los ingredientes, creo que la receta la vamos a postear, si no me equivoco. Sí, vamos con la receta, con los ingredientes, por partes, ¿no? Por partes, sí. Sí, hoy día tenemos una clase un poco larguita, espero que tengas hoy día el tiempo y la paciencia. Claro que sí, claro que sí, hay que aprovechar que tenemos tiempo. Vamos con los ingredientes para nuestra frescura de limón y fresas, limón y fresas. Con Oscar Roca, anoten en casa, tómenle un pantallazo. Así es, vamos con la yelet de fresa, ¿no? Yelet de fresa, perfecto. Vamos con los ingredientes para la yelet de fresa. Necesitamos los siguientes ingredientes, 200 gramos de fresas, pizca de menta, así es. 25 gramos de azúcar granulada, 8 gramos de colapés, 50 mililitros de zumo de naranja. Muy bien. Sí. Fácil, práctico, es algo no tan complicado para que en casa, las amas de casa, pues sobre todo se animen a hacerlo, ¿no? A veces traemos algo muy difícil y por la tanta cantidad y a veces la economía no está tan buena, bueno, algo simple, básico y rico todo. Y esta ocasión es para la yelet de fresa para empezar. Eso sí, eso es una primera parte y no sé si nuestro productor nos dice para empezar. Claro que sí, la ocasión es tuya, Osquita, arrancamos. Arrancamos la yelet y de ahí vuelvo con la segunda receta. Así es, muy bien, buenas tardes con todos nuestros seguidores, seguidoras, quienes hablan es el chef Oscar Roca y vamos a hacer una clase súper didáctica con mi amigo Jimmy, valga la redundancia, porque esto es así. Miren, tengo acá las fresas, tienen que estar totalmente limpias, bien lavaditas y sobre todo no tan maltratadas, ¿no, Jimmy? A veces compramos la fresa y del mercado a casa le diste como 10 golpes y eso hace que la fresa se maltrate un poquito y madure mucho más rápido de la cuenta. Para que la fresa te dure, eso es un tic, cómprenla, no la maltraten mucho si compran de kilo, pues bolsas de kilo, no bolsas de dos porque vienen muy aplastadas. Y te va a durar unos 4 días hasta 5 días refrigeradita y puedes volver a usar estas fresas. Mira, lo primero una licuadora, ¿ya? Ahora vamos a licuar. ¿A qué le llamamos gelet? En realidad gelet es una base con lógico el colapés porque lo va a gelificar de la misma palabra. Pero antes de eso voy a hacer una especie de coulis. ¿Qué es un coulis? Es un puré de fresas o un puré de pulpa de frutas como el que voy a hacer acá. Fíjate, fresas, solo una pizca de nuestro zumo de naranja. ¿Por qué frescura? Acuérdate, Jimmy, que todo este producto, en realidad la mayoría de cosas son naturales. Es súper fresco uno y es mejor que te lo comas dentro de los dos días, ¿no? 48 horas. No esperes mucho tiempo porque el zumo no dura tanto ni las ralladuras. Primero voy a licuarlo. Súper fácil. La recetita, bueno, ya se las di. Si ustedes desean pueden multiplicar la cantidad y no va a haber ningún problema. Mira, voy a poner esto acá en mi ollita. Vamos a sacarle todo, Jimito. ¿Qué tal, Jimito? Cuéntame, ¿cómo te ha ido en esta pandemia? Muy bien, cuidándonos, como siempre. Sí. Bueno, al entrar me di con la sorpresa. Bueno, yo he entrado varias veces a la empresa, pero me di con la sorpresa que tienen todos los protocolos y estamos súper ajustados, ¿no? A veces es un poco incómodo porque te llama la atención, pero vale la pena en realidad. Es verdad, hay que cuidar. En casa igual, siempre hay que cuidarse, ¿no? Esa es la recomendación de Oscar, de nosotros. Mucho cariño para que usted y su familia estén bien hasta que pase todo este tema de la pandemia. Todo esto es muy cuidadoso. Así que miren, lo que voy a hacer es colocar la fresa licuada con una pizca de naranja. Voy a prender esto y lo que voy a hacer es hervirlo, Jimmy. Lo que voy a hacer es pasteurizar esta pulpa, darle un hervor para que esto nos dure, como te digo, un poquito más, ¿no? A veces la pulpa de la fruta, cuando la hierves, es como tratarla, ¿no? Y la puedes hacer durar un poquito más de la cuenta. Por acá tengo nuestro colapés. Es el que yo sé, el que tengo acá. Fíjense, tenemos el colapés en presentación de 100 gramos, Jimmy. Yo ya lo abrí y yo ya lo tengo por acá. Y lo único que te recomiendo para usar un colapés es que cuando haya azúcar en el producto, puedas echarle, lo mezcles, ¿no? Colapés, azúcar. Lo que va a ayudar el azúcar, uno es a dar dulzor, lógico. Y otro es a ayudar a dispersar los grumos de colapés. ¿Qué quiero decir? Que cuando se junte con el líquido, va a evitar formar los grumos y nos va a ayudar sobre todo en que sea más fluido. Voy a agregar ahí el zumo de naranja que nos quedó. Solo un poquito, mira. Esto es para hidratarlo. Siempre que yo trabajo un colapés, hay que previamente hidratar, va a ser un centro líquido. Eso es algo que llama mucho la atención. Esto lo hago cuando hago porciones pequeñas, individuales. El centro líquido de esta pulpa de fresa es buenísimo. Sobre todo eso lo llama la atención al cliente. Encontrar diferentes texturas en un postre es algo que está muy de moda. Entonces, mira, Jimito, yo ya estoy disolviendo todo nuestra pulpa. Vamos a ver con la cámara de acá para que ustedes puedan verlo directamente. Mira cómo se disuelve mejor. Lógico, con el calor residual que ya tiene la fresa. Ya hirvió. Mira cómo se mezcla. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo para poder hacer este postre, previamente ya he enfilado mi base, que es un rectángulo de acero. Que si ustedes en casa no tienen este tipo de aros, puede entrar todo en un aro diámetro 24. Lo he enfilado de esta manera, fíjense. Esto es para que no se escape nada, lógico. Hay que apretarlo bien y hay que tener una base bien sólida para que no se mueva y no se nos escape. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Voy a coger todo mi mousse, o bueno, mi coulis. Y lo voy a poner ahí. No pasa nada, caliente igual. Caliente. El film resiste la temperatura, eso es lo bueno. Perfecto. Mira, ya tenemos una primera parte. Mira qué fácil fue preparar la guimita. ¿Difícil en casa? No. No, fácil. No, esta es una gelet. Esto lo llamamos gelet. Esto lo único que tengo que hacer es esperar a que enfríe un poquito, que bote todo ese humito. Y llevarlo a congelar por lo menos unos 30 a 40 minutos. Oscar, por favor. Antes de pasar al siguiente paso, ¿podríamos hacer un recuento de lo que hemos hecho para los amigas y amigos que recién se conectaron? Claro, sí. Miren, lo primero que hemos hecho es la gelet de fresas, que lo puedes hacer tranquilamente de cualquier otra pulpa de fruta, ¿no? Puedes cambiar el sabor si tú deseas. Lo primero que hice fue licuar la fresa con una pizca de jugo de naranja. Lo licué muy bien. Lo llevé a hervir en una ollita o una cacerola y una vez que ya hervió es donde recién he hidratado, ¿no? Donde recién he hidratado el azúcar, el colapés con el zumo de naranja que me quedó. Ya saben que esto lo pueden retroceder el video y pueden volverlo a ver, ¿no? Eso creo que no hay problema. ¿Y el molde, el diámetro? El arito, acá tengo la medida para que ustedes puedan verlo. Tengo justo una regla. Tengo acá un 23 por 15. Muy bien. Tiene 23 de largo por 15 de ancho. Y la base está recubierta con fil. Nada más. Está envuelto con fil y solamente esperando para poder congelarlo y que nos forme una gelatinita que pueda ponerse por dentro de la mousse. ¿No? Es bien curioso. ¿Sí? Perfecto. ¿Pero ahora sí? ¿Quedó claro? Ahora sí. Ya saben que las preguntas se las pueden hacer allí y me las pasan. Estoy chequeando sus preguntas. Chicas, chicos, vamos. Oscar, ¿cuál es el siguiente paso? Muy bien. Mira, el siguiente paso es preparar el bizcocho. Vamos a preparar un bizcochito a base de limón al cual el nombre es un genovés de limón. Lógico. Un genovés siempre va a ser un bizcocho aireado, un bizcocho súper esponjoso. Y eso es lo que he traído hoy día. ¿Sí? Vamos con la receta. Perfecto. Vamos con la receta del genovés de limón. Genovés de limón. Atención. Necesitamos, anoten en casa. Vamos, amigas, amigos. Con los ingredientes. ¿Qué son los siguientes? 4 huevos, 75 gramos de harina pastelera, 25 gramos de maicena, 4 gramos de polvo de hornear yoxac, 125 gramos de azúcar. Bueno, así es. Son ingredientes que les está faltando el polvo aromático en el cual le pongo 2.5 gramos y estoy agregándole también en el suavizante reforzado 2.5 gramos. Ah, bueno, ahí está la parte. 75 mililitros de aceite, 2 limones, ralladura, 3 mililitros de esencia de limón de yoxac. Ok, bueno, acá lo hemos redondeado. 3 gramos de suavizante reforzado yoxac y 3 gramos de polvo aromático de yoxac. Ya lo tengo aquí en la cocina. Estaba completa la receta, solo que me desesperé un poquito, Jimmy. No hay problema. Lo ponemos despacito, con calma, porque a veces nos dicen muy rápido, señores, su receta. Señora, no sé qué es qué, lo estamos poniendo así con paciencia para que anote. Ya está ya. Listo, tenemos los ingredientes. Y vamos con la preparación, Oscar. Muy bien, ahora sí. Miren, de esto se trata. Yo ya tengo mi Mention Place lista, tengo el polvo de hornear, tengo harina, huevos previamente lavados y secos, Jimmy. Ahora sí, no hay que, la leyenda esta que decían que no se lavan los huevos. Ahora sí hay que lavarlos, definitivamente hay que lavarlos y si puedes poner un mililitro de lejía, perfecto, ¿no? Entonces ya tengo los huevos, tengo la maicena, el aceite, tengo el polvo aromático y el suavizante reforzado. Nuestra esencia soluble de limón. A ver, te cuento un poquito de esta esencia de soluble. Esta es una esencia transparente, muy intensa. Esto pasa cuando tú quieres darle sabor más no color, ¿no? Sí, acá lo muestro. Ahí está, la esencia soluble de limón. Yo, o sea, lo que lo vamos a usar cuando querramos darle sabor más no color. Así es. Saborcito de limón. Ese es un saborcito de limón. Yo le agrego mínimas cantidades porque es súper potente o súper intenso, ¿no? Y esa es la ventaja que nos dan estas esencias, que utilizamos mínimas cantidades y nos rinde para un montón de cosas. Y va de la mano con el polvo aromático que va a hacer que se resalte el aroma de la esencia. Y eso acompaña un polvo aromático que siempre les recomiendo cuando quieran poner un sabor externo. Bueno, acá está, polvo aromático. Ahí está, lo tiene. Vamos a quitar, ahí está. El polvo aromático de Yopsa que va a hacer resaltar los aromas externos de un bizcocho, ralladura o en este caso la esencia de limón de Yopsa. Claro que sí. Sí, así que recomendadísimo, sí. Ya saben que esto dura en casa, ¿no? A veces tenemos el temor que se nos va a malograr. Uy, esto tiene una eternidad de tiempo y sobre todo que tiene la fecha de vencimiento y producción. Eso es algo muy importante. Vamos a empezar, Jimito, con el bizcocho para que no nos quedemos hasta tan tarde hoy. Yo sé que hoy día tienes compromisos también, Jimito. Miren, lo que voy a hacer es separar mis claras de yemas. Ya, voy a utilizar una batidora a ver si se ve mejor por acá, ¿sí? ¿Lo tenemos ahí? Yo lo voy a... Sí, 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 todo es para que en casa ustedes lo puedan ver y no nos estén preguntando. Ahí estamos. Fíjense, ahora sí. Mira, lo que voy a hacer primero es separar claras de yemas. Mucho cuidado, Jimito, con el tazón, que esté súper seco, nada más, ¿sí? Que esté bien seco para poder garantizar que las claras van a elevarse muy bien. Vamos separando claras de yemas. Les cuento en casita que la receta figura como cuatro huevos. Yo te he traído solamente hoy día media receta, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la receta la estoy haciendo dividida entre dos. Ok. Lógico. Entonces vamos a hacer esto. Tengo claras de huevo, las cuales primero voy a montarlas. Vamos a llegar a un punto nieve, Jimito, ¿ya? A un punto nieve. Por otro lado, tengo yemas, tengo aceite. Vamos a buscar acá una cucharita para que me ayude a sacar lo que tengo ahí. Perfecto. Mira, tengo yemas, aceite, ralladura de limón. Traten que siempre la ralladura de limón la hagan en el momento, ¿no? No tenerla guardada de horas porque se empieza a oxidar, a oscurecer. Vamos a agregar acá también nuestra esencia, una mínima cantidad. Podría ser un cuarto de cucharadita de té, que es lo mínimo. Y ya tengo los líquidos ahí. Mayli Reyes dice, interesante, no sabía que había ese polvo. Claro que sí, Mayli, puedes pedirlo. Lo recomiendo a Oscar Roca, le pongo el polvo aromático. Sí, es un polvo aromático, claro. Aromático de Yoxat. Aquí está. Buena, chica. Atento a la cámara. Para resaltar los aromas externos de tus bizcochos, con el polvo aromático de Yoxat. Yoxat, sí. Vamos, lo estaba mencionando Oscar Roca, ¿no? Lo que va a hacer mi querida Mayli es resaltar los aromas de tu bizcochuelo, los aromas externos. En este caso estamos trabajando con ralladura de limón y la esencia del limón de Yoxat. Sí, así es. Miren, yo ya tengo acá mi cucharita. Voy a mezclar esto. Vamos a poner esto acá, ahí paradito. Y voy a mezclar, mira, tengo yemas, aceite, esencia de limón y ralladura de limón. Dígase siempre que las grasas, los aceites naturales de la ralladura, se mezclan muy bien con el aceite. Y aparte de eso, pues el aceite nos va a aportar humedad al bizcocho, ¿no? Por eso es una ventaja de utilizar aceite en este tipo de bizcocho. Mira, yo ya estoy casi montando mis claras. Eso. Y vamos a ir juntando, fíjate que ya junté todo lo líquido, ¿no? Vamos a ir mezclando lo seco, divinito, ¿ah? Para lo seco sí, mucho cuidado. Tengo acá harina, maicena. La maicena, pues, ni qué decir, ¿no? Es simplemente para mantener el bizcocho tierno y que la suavidad perdure entre los días, ¿no? Y qué mejor que el suavizante reforzado para eso. El suavizante reforzado lo trabajo mucho con maicena también, dígase, ¿ah? A veces lo trabajo en los queques también. Tengo acá... ¿Por qué si no utilizas el suavizante... Perdón que te interrumpa. Sí, no te preocupes. El suavizante reforzado, ¿por qué lo utilizas en el bizcocho? El suavizante reforzado es más por la humedad misma que hay en Lima, que a veces suele secar... Bueno, la humedad no misma, ¿no? Siempre suele secar por los mismos días que pasa el bizcocho y esto hace que lo mantenga suave. También tienen que tener en cuenta que la forma como lo envuelven o como lo empaquetan es importante, ¿no? A veces lo tienes destapado, el suavizante no va a hacer su trabajo de esa manera. Tiene que ser bien tapado, bien hermético, en un lugar seco, es así como trabaja. Perfecto. Tengo harina, maicena, polvo de hornear y oxal. Y vamos a agregar nuestro suavizante y nuestro polvo aromático. Para eso sí voy a necesitar mi cucharita de medida. El suavizante reforzado también hace que, o logra que los queques, bizcochos, no se desmoronen cuando lo vayas a cortar. Yo lo trabajo por cada kilo de harina en un queque, unos mínimos, unos 2.5 gramos, casi igual como acá. ¿No? Mínimo. Trabajo también, mira el suavizante igual. En la figura, figuraba como 3 gramitos también, 3 gramitos. Pero la idea no es usar en exceso, ¿ah? Es solamente las mínimas cantidades. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya tengo casi todo. Voy a ir, disculpa. Aquí tiene una amiga, Mercedes Reyes, dice, El profesor Oscar, llevé con él la clase de macarrones. Utilizó los colorantes Jobsa, quedaron hermosos en fusión. ¿En fusión? ¿Es verdad? Sí. ¿En gourmet? Sí, sí, sí. Siempre los usaban cuando estaba en las clases presenciales, contaba Mercedes Reyes. Sí, siempre los usaba, siempre los recomendaba porque, bueno, ya te dije que tengo años trabajando con la empresa. Entonces, mira, este es el punto, el punto nieve, en el que les voy a mostrar por la camarita de acá. El punto nieve tiene que tener una buena estabilidad. Una vez que llegamos al punto nieve, es donde recién voy a agregar, fíjate, es donde recién voy a agregar el azúcar, ¿no? Ok. Algo que ya hemos visto, que nuestros seguidores y nuestras seguidoras que están siempre pendientes, saben que para hacer un merengue francés, primero tiene que hacer merengue, punto nieve y agregar el azúcar en dos partes, ¿no? Primera parte. Muy bien, vamos siempre bajando un poquito esto. Eso. Es sobre todo para que el azúcar se integre mejor, Jimito. A veces el azúcar, como es poquito, se queda a los costados y no logra integrarse del todo, ¿no? Profesor, para que no diga que yo lo estoy floreando aquí, que me está vacilando, por favor, puede leer este mensajito, el de aquí de Soledad. Amigo, que el chef me mande un saludo. Ah, pues está ahí. Sí, vamos a mandar un saludito a Soledad. Soledad. Sí, a Soledad, que es una alumna que he tenido ya en clases pasadas y que siempre está ahí conmigo en todas las publicaciones, siempre dándonos un like. Muchas gracias, Soledad. Un saludo desde la cocina de Ayotzak para ti. Que bien se bendiga. ¿Quieren sus saludos? Avisen, aquí el profesor está mandando saludos, guiñedita de ojo, besito volado, todo. No. Vamos a la segunda parte. Sí. Muy bien. El azúcar, lo que hay restado. Segunda parte de azúcar, Jimito, no me desconcentres. Perdón, perdón, profesor. Disculpe. Muy bien. Gracias por los tips. Dicen aquí. Sí, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Tazón grande, azúcar que cae en forma de lluvia va a chocar a los costados, ¿no? Y tienes que rasparlo. A veces cuando no lo raspas no se logra integrar del todo, ¿no? Y ese es el problema a veces. Vamos a bajarlo ahí. Entonces, mira, acá es donde raspo. Súper fácil hacer este merengue, hacer este bizcocho. Súper fácil. Y ingredientes que tienen a la mano, ¿no? Aceite. Si quieres buscar ese polvo aromático, pues Jimito nos va a decir los puntos de venta. Exacto. Y cómo nos puedes encontrar, ¿no? Vamos a colocar los teléfonos. Nos están preguntando, ¿dónde consigo el polvo aromático, el polvo de hornera, el suavizante reforzado de Joe? O sea, vamos a colocar los teléfonos en pantalla. Y también les cuento, tenemos grupos de WhatsApp por ciudad. En un momento voy a compartir un número para que ustedes nos digan de qué ciudad son y así invitarlos a unirse a los grupos de WhatsApp de Joe Sack. Vamos a colocar los teléfonos en pantalla para que ustedes puedan hacer sus pedidos o pueden también escribirnos por inbox a nuestra página de Facebook. Digo, está atento a todos los mensajes que llegan. Si quieres comprar productos Joe Sack, atento, contáctate a estos números 998-49-1520, 999-0315-51. Guarda esos números para que sepas cómo y dónde adquirir los productos de Joe Sack, como el polvo aromático de Joe Sack. Aquí está, buenazo. Sí, buenazo, buenazo. Ya lo vengo utilizando ya hace más de un año y... Sí, es lo que pasa en realidad, Dimito, te cuento que estos tiempos la gente pide variedad de sabores, ¿no? A veces ya nos... Algunos, no todos, nos aburrimos del sabor clásico de vainilla, el sabor de chocolate y queremos, no sé, probar algo a base de naranja, con una ralladura de naranja. Algunas veces queremos probar algo con limón, ralladura con limón o queremos probar con una pulpa de fruta o con una harina de lúcuma, una harina de fresa, que también eso nos sirve para realzar los sabores, ¿no? Es algo novedoso. Es algo que se está poniendo muy de moda. Nos preguntan cómo saber si ya se llegó al punto nieve. Eso, bueno, el punto nieve es la estabilidad que vi al inicio, ¿no? Ahora te cuento que este es el punto pico del oro. O los conocen también como los picos firmes, ¿no? Para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a mover muy bien mi merengue y ya tengo el tiempo aproximado que... Por cada tiempo, por cada echada de azúcar, unos 2-3 minutos aproximadamente. Ese es el famoso pico del oro, el brillo que nos da la estabilidad. Yo puedo mover el batidor y eso se queda quieto. Eso nos garantiza que va a tener una buena estabilidad y no se nos va a bajar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fíjate, yo lo voy a hacer todo directo en la batidora. Voy a coger, mira, una vez que llego al punto, voy a coger mis yemas. Acuérdate que las yemas tenían aceite, esencia de limón, ralladura de limón. ¿Ya? Vamos a mezclarlo acá. Esto es para hacerlo en la batidora. Si ustedes desean, lo pueden hacer esta parte a mano y imito. No hay mucho problema. ¿Ya? Mira, para eso voy a utilizar un latón. Una especie de piononera, ¿no? Que va a tener un silpak y este silpak va a ser como un antiadherente. Si en casa no tenemos esto, podemos recubrirlo por un papel manteca. ¿Ya? Esto puede tener aproximadamente unos 40 por unos 35, que es el aproximado de lo que busco yo. Ya mezclé mis yemas, fíjate, yimito. Ya están bien homogéneas. Vamos a quitar esto acá para que no se nos caiga. Y ahora voy a agregar el ingrediente seco. El ingrediente seco que utilicemos siempre va a ir previamente tamizado. Ustedes en casa pueden tamizarlo hasta tres veces porque las partículas se separan mejor y sobre todo se airea, ¿no? Entonces, una vez que ya lo tamizas, lo voy a agregar de golpe y lo voy a batir. Para esto, chicos, chicas, yo en casa ya tengo mi horno precalentado. Bueno, ustedes en casa tienen que tener el horno precalentado antes de ponerlo al horno. Yo lo he precalentado y imito unos 10, 15 minutos aproximadamente. ¿Sienten el aroma? El aroma limón. Sí, ¿no? Sí, se siente. Eso es por la esencia mucho, bueno, la esencia y también la ralladura que nos refuerza mucho este bizcocho. Mira, ya tengo todo ahí. Voy a retirar esto un poquito para que lo puedan ver bien facilito ahí. Y mira, esto lo voy a colocar así. Esto es solamente un disco, bueno, en realidad es un disco, una plancha de bizcocho, yo invito. No quiero un bizcocho súper alto, no quiero un bizcocho muy grande, solamente quiero una planchita de bizcocho que me va a servir como la base de nuestra frescura de limón. Y qué mejor que hacer el bizcocho también del limón para que puedas sentirlo en todas partes, ¿no? Ya te comentaba que los postres con diferentes texturas nos dan un plus y sobre todo nos tienen con lo que es hoy, ¿no? Con lo que es la pastelería actual ahora. Fíjate, voy estirando mi planchita ahí. Ahora sí, no hay preguntas por ahí, mito. Y estoy leyendo los comentarios y comparten diversas opiniones. Por ejemplo, recomiendan si no es con limón puede ser con lúcuma, otros aromas. Sí, en realidad si lo quieres trabajar con lúcuma puede resistir hasta dos cucharadas de pulpa de lúcuma. La pulpa de lúcuma la puedes juntar con las yemas y el aceite, va muy bien también. ¿El exceso de batido baja las claras? Preguntan por aquí. El exceso de batido, no antes de bajarlas, no, más bien las sobreairea y las hace muy estáticas, ¿no? Y al momento de envolverlo con la grasa, pues esto se suelta y es lo mismo que nada. Más bien pierdes luz o pierdes tiempo batiendo lo demás. Eso es lo que sí pierdes. Me preguntan también por acá, profesor, ¿a qué nivel o qué número de intensidad pusimos, utilizamos la batidora? Lo he batido en un número 6, que es una velocidad media, no tan fuerte, ¿no? No tan agresivo, yepito. ¿Se puede reemplazar el aceite por mantequilla derretida? Muy buena pregunta, sí se puede reemplazar. Sí se puede reemplazar. Una grasa que sea líquida es lo que quiero acá. Y la margarina tiene que estar derretida y fría, cabe decirlo, ¿no? A veces derretimos la margarina y lo ponemos directamente, está caliente, ¿no? Afecta la grasa de la yema y eso hace que sea mucho más aguado, mucho más suelto. Mucho cuidado ahí. Muy bien. Muy bien. Mira, Jimito, ya tengo mi bizcocho. Es un rectángulo. ¿Qué quiero hacer con ese rectángulo? Bueno, este rectángulo va a ser mi planchita, que voy a poner mi base que tengo rectangular en el frigider y voy a cortarlo. Tiene que sobrepasar, sí, porque el corte va a ser directo y las migas, o bueno, lo que queda, nos los comemos, Jimito. ¿Está bien? Dale, dale. Le damos curso, profesor. Muy bien. Temperatura, chicos, 170 grados, tiempo de cocción de 10 a 15 minutos. Sí. Muy bien. Lo repito, 170 de 10 a 15. Facilito, mi horno ya está caliente, creo que ya está sudando de tanto calor en este horno. Bueno, mientras el profesor está continuando con esta clase, bueno, a las amigas y amigos que nos preguntan, ¿cómo hago para unirme al grupo de WhatsApp de mi ciudad de Jobsac? Anoten este número, mándenos un mensaje, díganos de qué ciudad son y nosotros los invitamos al grupo de WhatsApp de Jobsac de la ciudad donde se encuentre. Ese es el número al que tienen que escribirnos, 999-64-3794, 999-64-3794, nos dicen de qué ciudad son, para invitarlos a los grupos de WhatsApp de Jobsac. Yo ya estoy en mi grupo de WhatsApp de Jobsac, por ahí nos podemos encontrar, de la ciudad donde sean, igual se pueden unir a la comunidad, a la linda familia de Jobsac. Cabe decir que hay muchos profesores dentro del grupo y eso facilita mucho más rápido las preguntas, ¿no? A veces solamente hay uno, no, bueno, en realidad está todo el staff de Jobsac y creo que eso ayuda más a los seguidores en las preguntas, a veces. Hay preguntas que, por ejemplo, yo no soy un especialista, les soy sincero, no soy un especialista en la masa elástica. Sí lo sé, sí hago las tortas, pero para eso sí se lo dejo a mis colegas, ¿no? Se lo dejo a Guito, a la Miss Domi, que mañana nos va a acompañar. Claro, mañana va a estar Domi Contreras, uy, un huracán, Domi Contreras, ¿qué será de Domi? Mañana estará con nosotros. Un saludito desde acá, desde la cocina de Jobsac. Debe estar en casa, debe estar atareada, ella siempre con trabajo. Un saludito desde acá, Chef Fosca Roca. Creo que mañana va a estar acá y ya, bueno, ya te la dejo para que tú puedas estar ahí con ella. Voy a prepararme, voy a ponerme de churro, me voy a peinar para cuando venga a Domi. Muy bien, ¿continuamos, Oscar? Continuamos, Gimito, porque ya sabes que el tiempo es oro. Con Oscar Roca, el tiempo es oro, la producción me ha hecho acostumbrarme a que a cabo uno sigue el otro, a cabo uno sigue el otro. Esa es la costumbre. Vamos con la siguiente parte, entonces. Vamos con la siguiente receta, crema pastelera, Gimito. Crema pastelera, vamos con los ingredientes, ya estamos avanzando con nuestra clase de frescura de limón y fresas. Vamos con la receta para la crema pastelera. 250 de leche fresca, mililitros de leche fresca, ¿verdad? Para la crema pastelera. Sí, ahí no nos va a pasar. A ver, vamos con los ingredientes, aquí están. 30 gramos de harina. 30 gramos de harina. 2 yemas. 2 yemas. 2 mililitros de esencia de leche condensada Yopsac. Perfecto. 2 mililitros de esencia condensada Yopsac. 80 gramos de azúcar. 80 gramos de azúcar granulada. 15 gramos de margarina. Y 15 gramos de margarina. Acuérdate que al inicio estaban los 250 mililitros de leche fresca. Que también hay que agregar los 250 mililitros de leche fresca. Eso. Muy bien, estos son los ingredientes. Manos a la obra. Manos a la obra, muy bien. Normalmente, les cuento que en una crema pastelera, y eso sí, les voy contando también para qué sirve esto. Normalmente, en una crema pastelera utilizamos nuestra esencia de vainilla, ¿no? Se las presento también. Es una esencia de vainilla que ya la vengo usando hace un buen tiempo, casi desde que la estrenaron, estuve, bueno, en realidad tengo, gracias a Dios, la facilidad que siempre que salen productos nuevos, Yopsac me las envía, ¿no? Porque eso es, mira, ¿eh? ¿Cuántos me envidiarán para que me puedan mandar los insumos? Me los mandan hasta Chancay o yo vengo a recogerlos y ya estoy probándolos y estoy buscando desarrollar un poquito más, dando mi punto de vista y eso también sirve para la empresa. Entonces, ¿qué quise hacer hoy día? Esencia de vainilla, no. Te presento la esencia de leche condensada. Ahora sí. Ahí está. Esta es la que voy a utilizar ahora. Esencia de leche condensada de Yopsac. De Yopsac. ¿Por qué voy a utilizar esencia de leche condensada? Porque el producto se va a mezclar en un futuro con leche condensada. Ah. Entonces, para poder igualar un poquito el aroma y repotenciarlo, esencia. ¿Ya? Esto también lo recomiendo cuando hacemos un paisito de limón, cuando hacemos cualquier preparación con leche condensada y queremos reforzar el sabor, esta es la esencia que tienen que usar. Una esencia soluble porque ya te conté que es transparente, ¿no? Sí. Es transparente y eso nos sirve mucho. Muy bien. Crema pastelera. Yo sé que en casa muchos lo han hecho, muchos lo vuelven a hacer. Y siempre buscan una técnica diferente. Yo te he traído la técnica clásica, Jimito. La que aprendí en la escuela, la que aprendí con mis maestros. Y me da muy buenos resultados. Fíjate. Aprendemos. Para poder hacer esto, primero tengo la leche. Leche fresca, leche entera, leche bebible, ¿no? Una pizca de azúcar, ¿no? Para poder evitar la forma de nata que a veces nos da al momento de cocinar. Para eso vamos a primero hervir. ¿Qué tengo que hacer con la leche? Tengo que romper solamente un primer hervor, Jimito. No vaya a ser que la leche la sigan hirviendo y eso va a pasar que se va a evaporar el líquido y no va a tener la consistencia después con los otros ingredientes. Solamente un hervor, Jimito, y lo apagas. Si te das cuenta ahí... Yo voy a estar atento, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Mira, yo por acá también tengo mis yemas. Yo ya las he abierto. Tengo yemas, azúcar. Lo que me quedó de azúcar, Jimito. Y voy a mezclarlo, ¿ya? Voy a blanquearlo en realidad. Vamos a batirlo un poquito. Mi bizcochito ya del horno está súper caliente. El bizcocho en casa, si ustedes conocen su horno, les digo, Jimito, si ustedes en casa conocen su horno, puede ser que salga hasta en menos de 10 minutos. ¿Ya? Mucho cuidado porque es solamente un centímetro en volumen de masa, ¿no? Entonces puede ser que les des los 10 o 15 y se te quemó. No. Puede ser que hasta en menos de 10 salga. Ustedes conocen su horno en casa, chicos. Chicas, conocen su horno y no creo que les pueda fallar. ¿Ya? Entonces mira cómo se está aclarando, ¿no? Las yemas al inicio son muy amarillas, Jimito. Al inicio. Pero después cuando ya tiene el azúcar y ya lo mezclaste muy bien, ¿sí? Es el color que te estoy dando acá. Un amarillo un poco más claro, ya blanqueó. Entonces es ahí donde recién voy a agregar harina. En casa, si ustedes desean, pueden reemplazar la harina o la fécula o el almidón en realidad por cualquier otro, ¿no? Puede ser una maicena o puede ser un chuño. Me gusta con la harina, ¿por qué? Porque es económica y súper fácil de conseguir. Ya casi, ya casi hierve, profesor. Ya casi hierve. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Una pizquita de esencia de leche condensada a mis yemas, ¿ya? Ya está. Mira, ya casi está, ¿no? Jimito, esas cocinas por inducción a veces nos llaman la atención, ¿no? La tecnología, me dijeron al inicio, ¿no? Ya está. Mira, ¿ya ven el humito que sale por ahí? Ajá. Eso. Ya rompió el primer herbol. Entonces, es ahí donde voy a colocar la mitad de leche. Fíjate bien, lo que voy a hacer es temperar, Jimito. ¿Ya? Vamos aprendiendo técnicas en casa para que puedan también saber un poquito de lo que se trata. Es temperar. ¿Qué quiero hacer al temperar, Jimito? Que normalmente, cuando tú mueves una crema pastelera a fuego, se forma grumos, ¿no? Y se forma grumos porque los ingredientes que ingresan, ingresan a otra temperatura. ¿Qué quiero decir? A veces entra la yema fría en una leche caliente y lo que hace la yema es encapsularse y formar un grumo. Dígase que puede formarse también de la harina o puede formarse de cualquier otra cosa. Entonces, para eso, primero, tempéralo. ¿Qué es temperar? Poner las dos preparaciones que se van a unir a la misma temperatura. Ah, interesante. ¿Sabías eso? No, yo no sabía. Es una técnica de, como te dije, que me gusta hacerla mucho. He seguido mucho el ejemplo de mis maestros y me gusta. Hasta ahora la sigo haciendo. Y mira cómo se disuelve perfecto la harina. Ya no tienes problema. Vámonos directo a nuestra ollita. Y ahora sí vamos a seguir moviendo. Mira que la margarina no la he colocado todavía, Jimito. ¿Ya? Todavía. Ahora sí, vamos a prenderlo. Y ahora sí, vamos a ponerlo ahí. Jimito, no te preocupes, Jimito. Esto no se va a prender. No va a salir un juego. No. No, no, el distanciamiento. Ah, el distanciamiento. Sí, Jimito. No te preocupes. Pero qué buen secreto que nos ha dado. Porque quizás en casa, cuando han querido hacer la crema pastelera y no les ha salido como quisieran, quizás era por eso que no te esperaron. Así es. A veces queremos poner todo de golpe. O les cuento algo, ¿no? Que hace mucho tiempo yo hacía. No es que uno nace aprendiendo. Antes licuaba todo y lo ponía a la olla y lo movía. ¿Qué hacía ahí? Al momento de nosotros agitar el almidón con el agua, formamos un poquito, o activamos un poquito el gluten, ¿no? Y ese gluten hace que la crema pastelera sea muy ligosa. Entonces, prefiero hacer esta técnica de emulsionar un poquito las yemas y así se siente un poco más cremosa. Cuando te la llevas a la boca, pues se te deshace en la boca. Es porque hemos capturado aire, Jimito. Y eso es una ventaja. ¿Ya? Y que vamos haciendo una crema pastelera que yo sé que en muchas recetas les sirve a las mamas de casa. Y sobre todo, pues a veces no sabemos cómo hacerla, ¿no? Vamos mezclándolo, mira. Este mousse es fácil. Este mousse de limón es súper fácil. Ya tienes una crema pastelera. Ya en casa me imagino que deben saber hacer una crema pastelera. Y, bueno, el punto, el punto es nada más que buscar un espesor. ¿Ya? Esto va espesando. A ver, por ahí, Jimito, veo que tienes algunos saluditos. Estoy chequeando todos los comentarios. Un saludo para todos mis amigos y seguidores de Fusión Gourmet, que mañana estamos dictando clases también. Pueden visitarnos en la página de Fusión Gourmet. Es ahí donde estoy trabajando también. O, si desean, pueden buscarnos también en Dulcería Señora Eva, que es el Facebook. Pueden visitarnos también. Contamos con todos los protocolos. Y qué mejor ahora, ¿no? En Chancay, en Boulevard de Chancay. Claro, no irte tan lejos a pasearte. Irte acá cerquita nada más al Norte Chico. Y eso va a ser bonito. Un bonito paseo te vas a dar por el Norte Chico. Muy bien. Mira, yo casi ya tengo mi crema pastelera, Jimito. Fíjate cómo está evaporándose todo el líquido. Queda muy bien. Tiene que ser, nos preguntan por aquí, profesor. Tiene que llegar a un espesor. ¿Qué puedo decirte? Tiene que formar un surco. Y ese surco no tiene que unirse tan rápido. Ya soy casi igual. Lo que sí te digo es que no pueden dejar de mover. Una crema pastelera no puedes dejar nada de mover. ¿Ya? Ya estoy subiendo un poquito la temperatura para que ya pueda terminar de cocinar. Aquí está. ¿Sabes quién nos escribe? ¡Domi Contreras! ¡Domi Contreras! Estás escribiendo. Gracias por la consideración. Cariños para ti, Domi. Mañana viene el huracán Domi Contreras. Con los brazos abiertos. Ya sabe que aquí vamos a tener programas especiales por la semana de aniversario. Arrancando con Oscar Roque. Mañana la gran Domi Contreras. Un abrazo a ti, Domi. Esperamos que estés bien. Ya te tendremos mañana aquí en la cocina de Jobsack. Bueno, y sabe profesor, seguimos con la clase y luego le cuento lo que se viene por el aniversario. Uy, me vas a contar, me vas a invitar, me imagino. Bien, profesor. Claro que sí. Muy bien, mira, acá yo ya tengo la crema pastelera. Ustedes pueden ver el espesor, la caída, lenta. Entonces, una vez que ya tengo la crema pastelera, vamos a agregar ahí nuestra margarina. Mira, eso está apagado, por si acaso. Con el calor residual de la crema pastelera se va a unir fácilmente, ¿no? Muy bien, esa fue nuestra crema pastelera, Jimito. ¿Qué te pareció? Nos preguntan, ¿qué tipo de harina es? ¿Preparada o sin preparar? Para crema pastelera sin preparar. Pastelera tienes que usar. Perfecto. Esa es la que te recomiendo, sí. Y ya está. Es súper fácil. ¿Se puede mostrar a la cámara de alguna forma para que vean cómo tiene que quedar la crema pastelera? Ahora sí. Ahí la tenemos, ¿no? Espesito. Eso sí. Ya está. Ya está. Mira el espesor. Rápido, sencillo. El espesor que busco ahí. La margarina ya se disolvió con el calor. Ya lo tengo ahí. ¿Y qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es reservarlo a un costadito. Y si ustedes en casa van a esperar que enfríe, bueno, tienen que toparlo con un film al contacto o con un plastiquito al contacto para que no forme nada. Acuérdate que es más leche que otra cosa. Muy bien. Entonces lo voy a reservar a un costadito y vamos a pasar ya con la parte del relleno, ¿no, Jimito? Sí. La cuarta parte de nuestra receta de frescura de limón y fresas. Vamos con los ingredientes para el relleno. Vamos, señor director, con la cuarta parte, la cuarta fase ya de nuestra clase del día de hoy. Anoten los ingredientes para el relleno. Necesitamos 200 gramos de leche condensada. Así es, 200 gramos de leche condensada. 100 mililitros de zumo de limón. 110 para ser exacto de zumo de limón, Jimito. 250 gramos de crema chantilly. 250 gramos de crema chantilly batida, se podría decir. Ok. 10 gramos de colapés Jogsac. 10 gramos de nuestro colapés Jogsac. 80 mililitros de leche fresca. Y 80 mililitros de leche fresca, leche bebible o leche entera. 10 gramos de azúcar blanca. 10 gramitos de azúcar blanca. Esencia de limón de Jogsac. Esencia de limón Jogsac, que también ingresa. Colorante verde limón Jogsac. Y nuestro colorante verde limón en gel es el que voy a usar ahora. Perfecto. Estos son los ingredientes para el relleno. Y ahora sí, vamos con la preparación. Vamos con el relleno. Mirad. Para este relleno tengo ya nuestra leche condensada. Y tengo también mi zumo de limón. Y estos son los dos primeros ingredientes que quería mostrarte. Primero porque esto es fácil. Mira, leche condensada, zumo de limón. Y lo que voy a hacer es mezclarlo nada más. Voy a mezclarlo acá con mi espátula que tengo. Fíjate. Mira, tengo ahí leche condensada, zumo de limón. Y lo mezclo. Vamos a mezclarlo. Acuérdate que lo que va a hacer el zumo de limón es endurecer, espesar, darle una mejor estructura a la leche condensada. Y eso también ayuda a que la estabilidad de nuestro mousse sea mejor. Lógico que el sabor está ahí. Mirad. Estoy utilizando 110 mililitros de jugo de limón. ¿Cuántos limones te gastas? Bueno, si te compras un cuarto, sería bueno. Un cuarto de limón. Y de ahí ya puedes darte una idea. Mira el espesor. Yo puedo formar ahí un surco, ¿sí? Esto es como tengo que llegar. Y esto va directamente a nuestra crema pastelera. Por eso te dije, Jimito, que no la voy a tapar por el momento, porque ya sabía que lo voy a mezclar acá. Entonces, lo voy a mezclar ahí. No, mira. Mira, súper delicioso el punto de limón exacto. Tú me preguntarás, Chef, ¿por qué tanto zumo de limón? Ha sido casi medio pocido de limón, ¿no? Me leyó la mente, profesor, ¿por qué tanto zumo de limón? Así es. Es porque lo vamos a equilibrar con el dulzor de la leche condensada y el dulzor de la crema pastelera, ¿no? Eso se va a equilibrar. Yo tengo un tip, profesor, que creo que podría servirnos. Usted me dirá si me equivoco o no, pero cuando expriman los limones, no lo exprima todo, toditito, toditito, sacándole el IGB como limón de molentero, porque va a quedar amargo. Claro, en realidad, cuando tú aplastas mucho el limón, sueles aplastar parte de la piel, ¿no? Y esa parte de la piel es lo que nos libera ese amargor fuerte del limón que a veces no nos gusta. Eso lo aprendí de un cevichero, ¿verdad? Sí, yo también. Ahí tengo mis consejitos, también un profesor de guardanitas. Claro, claro, claro. Siempre me imagino que también nos visitarán expertos en la cocina, ¿no? Sí, también. Sí, he visto profesores, colegas míos que han venido a cocinar acá en la cocina de Yox. Perfecto. Seguimos, Jimito. Mira, ya tengo la primera parte de relleno. Ahora vámonos con la segunda parte. Para esto voy a necesitar, fíjate bien, tengo azúcar, tengo nuestro colapés de Yoxa, que ya te mostré. Tenemos colapés de Yoxa en presentación de 100 gramos y si no me equivoco, tenemos una presentación más grande, ¿no, Jimito? También tenemos una presentación más grande que por aquí se la vamos a mostrar en un momento. Pero en este caso usted trabaja con la de... Con la de 100 gramitos, ¿no? La de 100 gramitos porque en realidad el colapés se usa de 10, no se usa tanto, ¿no? Entonces, mira, azúcar, colapés, leche fresca. Vamos a hidratarlo. Algo así como dice la Yelette, Jimito. ¿Te diste cuenta que la Yelette la hidrate el zumo de naranja por la acidez? Entonces, te pregunto yo, si voy a hacer una crema pastelera a base de leche, ¿en qué lo recomiendas hidratar? A ver. Uy, vamos. En un lácteo, ¿no? Tendría que ser en un lácteo porque en un ácido podría cortar el lácteo. El lácteo que voy a usar acá es una leche fresca. Ah, claro. Y leche con leche, bueno, se va mejor. Entonces, mira cómo se hidrató el colapés estable. Perfecto, lo dejo ahí. Y vamos ahora a batir nuestra crema chantilly. La crema chantilly que yo tengo, a ver si está por acá. Nos pregunta por aquí, ¿está bien con crema chantilly o podría ser con crema de leche? En realidad puedes hacerlo con crema de leche también. Sí, lo pueden hacer con crema de leche porque la crema de leche tiene una naturalidad porque acuérdate que eso va de la misma nata y la crema vegetal es una crema que viene de la soya, ¿no? En realidad es cuestión de gusto, el limito. Puedes hacerlo con cualquiera de las dos. Con la crema vegetal o con la crema de leche. Entonces, mira, yo lo voy a hacer a mano mientras me vas comentando cómo van estos mensajitos, cómo están nuestros seguidores, seguidoras. ¿Alguna duda por ahí? Fíjate. Si tienen preguntas, chicas, aprovechemos a Oscar Roca que lo tenemos aquí. Va a responder todas sus inquietudes del ámbito profesional. Nada más, por favor. Nada, está preguntando si el profesor está casado, situación sentimental. Esas cosas no. Sí. Solo preguntas que tienen que ver con repostería, ¿no, profesor? Así es. Sí. Mira, yo voy a batir un poquito esta chantilly, así. Lo que te recomiendo es que estas cremas siempre líquidas, cuando las tengas líquidas, que sean heladas, mi amigo. Mientras más heladas, va a haber un mejor desarrollo y si lo vas a hacer a mano, bueno, va a crecer más rápido todavía, ¿no? Entonces, mira, vamos a ir batiendo. Y yo sigo esperando. A ver, creo que está mi bizcochito por ahí. ¿Me ayudas acá, Jimito, con el batidor? Ya, yo voy, bro. Por favor, vamos batiendo. Tiene la cocina. Llegó mi momento. ¡Eh, qué chévere! ¿Cómo me ves, Huguito? Falta el gorrito, ¿no? Oye, disculpa, Jimito. Bueno, ya está. Pronto tendré mi clase aquí. Algún día, algún día mi clase en la cocina de Jobsack. Díganme, ¿qué quieren aprender? Miren, acá les muestro el bizcocho de limón, que ya lo saqué en casi 10 minutos. Ustedes pueden ver el dorado, la costra, que no se nos pegue a las manos. Y ahí lo dejamos. Doradito, doradito, el aroma, si tú te puedes dar cuenta, el aroma a limón es por la ralladura y, lógico, por la esencia también, ¿no? Entonces ya apagué mi horno, yo sigo batiendo acá. Su plazo. No lo me lobré, ¿no, profesor? No, no te preocupes. Qué bueno. Vamos acá. Jimito, quiero que sigas batiendo. Ya, dale. Deme aquí la oportunidad para aprender. Dale ahí, dale la oportunidad. Claro, yo contento, más. Muy bien, miren, lo que voy a sacar ahora es la hielet. Nuestra hielet ya hasta se está cristalizando por la potencia que tiene ese frío. Es buenísimo. Mira. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, Jimito? Voy a cortar. ¿Me ven la cámara? Perfecto, me ven la cámara. Voy a cortar una base. Acá creo que lo tengo. Sí, acá está. Vamos ahí, mira. Voy a cortar la basecita para que pueda salir con toda tranquilidad mi hielet. Siempre que hago estas gelatinitas, solamente las dejo media horita, ¿no? Ahorita este frío me ha sorprendido que está bien fuerte y me gusta. Me gusta así porque ya acelera el producto. Y mira cómo ya lo puedo sacar. Sin ningún problema. No, esta es la famosa gelatina que tenemos acá. La hielet de fresa. Sí. Este mismo molde, este mismo aro, bueno, no es un aro, es un mismo molde. Voy a lavarlo para poder utilizarlo de nuevo. Me das el tiempo. Vamos, Jimito. Sí, ya, profesor, yo estoy aquí. Las chicas están que me hacen barra. Vamos, Jimito. Aquí, 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 está con zinc. Vamos, Jimito, sí. Con mi estilo, ¿no? Claro, pues señora, tiene que ser con estilo. Batiendo, batiendo. Miren, les he traído algo más. Una forma de engrasar nuestros aros, nuestros moldes. Es así. Tengo un poquito de aceite, un aceite vegetal de la mejor calidad. Ya, sí, sí, es bienvenido siempre. Y vamos a ponerlo por acá. Mira, yo lo pongo por dentro, el aceite. Fíjense bien cómo voy colocando el aceite. Por toda la parte de dentro. A ver, vamos a ver, me falta un poquito más de aceite. Es el mismo molde con el que preparamos la hielet de fresa, ¿no? Sí, este es el mismo molde que utilicé para la hielet de fresa. ¿No? Entonces, mira, voy pasando el aceite. Mínimas cantidades. Entonces, nosotros le solemos decir una peli de aceite, que es lo mínimo, ¿no? Entonces, vamos a ensuciar un poquito acá. Vamos a ensuciar, mira, ve, un poquito de azúcar. Ajá. No te preocupes. Yo limpio, no hay problema con eso. Ya está, mira, el azúcar ahí. Un poquito más para que pueda girar. Mi batido está quedando espectacular, profesor, no es por nada. No, es que es heladito, eso te ayuda bastante. Sí. Sí, mira, ya tengo mi arito por dentro, acuérdate, aceite y azúcar en polvo, para que no se te pegue la mousse que voy a preparar. Azúcar en polvo yoxac, no se olviden, este es el que usamos, ¿sí? Esta es la que vamos a estar usando ahora. Qué bueno, qué bueno, y invito que profesores que siempre nos han acompañado estén de nuevo en la cocina de yoxac. Gracias a Dios, estamos juntos de nuevo. Claro. Porque tú sabes todas las circunstancias que han pasado y que uno nunca sabe qué puede pasar en un futuro también. Pero, sobre todo, con las ganas de trabajar, ¿no? De seguir adelante, ¿no? De salir adelante y no quedarnos en nuestras casas, ¿no? Bueno, no quedarnos, digo, en la forma de sin trabajo, ¿no? El trabajo siempre lo vamos a buscar de cualquier manera. Yo a mis alumnas siempre les he dicho, si ustedes tienen algo que hacer en casa, que sea algo para preparar y vender y emprender, ¿no? Y qué mejor con esta receta que estamos ahora haciendo. Pero, si es que lo quieres hacer para comer, a buena hora, ¿no? Para el negocio. Para el negocio también. Aquí dicen que baile el profe. Una bailadita, ¿eh? ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo vamos? Ahí está, mira. Sí, quedó bien. Si quieres, yo sigo, ¿ah? No, llegaste al punto. Ahí está ya. Muy bien, chicos. Chicas, en casa, mira, Jimito llegó al punto deseado, que es una chantilly, como la deseo. Estable. La chantilly y la marca que ustedes deseen, ¿no? Una gran América, una chantipak, una levapang, eso está bien. Entonces, antes de eso, Jimito, voy a armar mi producto, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Primero, tengo acá mi molde. Ya mi bizcocho enfrió lo necesario, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar por acá, tengo otro silpak. Ok. Lo que me gusta también, Jimito, es que ahora estamos bien equipados, Jimito. Sí, tenemos de todo aquí en la cocina. No nos falta nada, ya. Y si falta algo, lo conseguimos. Lo conseguimos. Gracias a Dios estamos con esa facilidad. Mira, tengo un silpak. Es solamente para despegarlo, ¿ah? Mira. Tú puedes hacer este procedimiento con papel manteca, Jimito. No creas que estás limitado a hacer eso. Entonces, vamos a ponerlo así. Y lo voy a poner ya en la plaquita donde lo voy a presentar, que es esta, ¿no? Fíjense bien. Ya lo pongo ahí. Esto ya no lo voy a usar. Voy a buscar ahorita el mejor lugar para cortarlo. Acuérdate que el bizcocho tiene que estar parejo, ¿no? Y plano, sobre todo, Jimito. Es solamente una planchita, ¿no? Doradito, ¿qué ha quedado? Lo doradito, sí, claro. Ese es por el azúcar mismo del bizcocho. Y mira lo que voy a hacer acá. Te comentaba que iba a quedar mermos, Jimito. Y lo vamos a comer. Entonces, lo único que voy a hacer es presionar y no moverlo, Jimito. Ese es el secreto para que te quede parejo, ¿no? No moverlo. Dejarlo quieto ahí. Lo que sí te digo es sacar estas mermas. Que en nuestra pastelería, bueno, en la pastelería, Eva, lo deducería, señora Eva, las mermas no las botamos. ¿Qué hacemos? Hacemos berrines, hacemos postres en copa. Ah, buenazo. Esos postres en copa, lo único que haces es rellenar la basecita con bizcochitos así cortaditos y ponerle una mousse o un copete de crema chantilly saborizada, etcétera, etcétera. Y listo, lo aprovechamos, ¿no? Y ya está, aprovechando siempre la mayoría de cosas que tengamos, ¿no? Entonces, mira, yo ya tengo esta parte. Ya en casa lo vieron. Pueden hacerlo con un aro redondo también, ¿ah? No crean que es solamente con este rectangular. Pueden hacerlo con un aro redondo que es más fácil de conseguirlo en el mercado, ¿no? Esto lo mandé a hacer ya para unos trabajos anteriores, una ópera armé acá, buenísimo. Mira, ya tengo mi gelet. ¿Qué hice con la gelet? Como la gelet tiene el mismo tamaño y lo vamos a hacer acá. ¿Sí? Lo tenemos, sí. Tiene el mismo tamaño del aro. Yo lo que he hecho es cortar como un marco, ¿no? Y solamente voy a utilizar cierta parte de esa gelet, ¿sí? Entonces, mira la plasticidad y voy a colocarla acá. Con mucho cuidado, ¿sí? Este marquito que sobra lo pueden tranquilamente derretir y hacer otro mousse si en caso le sirviera, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner una planchita más para que esto tenga más estabilidad al momento de moverlo. Y ya tengo una primera parte. Ahora vamos con el armado, Jimito. ¿Ya? Así que mucho ojo acá. Atentos, chicas. Ya tengo mi bizcocho. Ya tengo mi gelet. Tengo nuestra crema chantilly en un punto no tan fuerte, no tan estable, ¿no? Y voy a calentar un poquito la crema pastelera. ¿Qué voy a hacer al calentarla? Lo único que voy a hacer al calentarla es para poder disolver un poquito cualquier grumito que pueda tener. Y también para que se integre mejor con mi colapés. Colapés al microondas. Vamos. Vamos a llevarlo, Jimito, de 15 en 15 segundos. Mira qué bonito, hermoso. Microondas es nuevo. Moderno, profesor. Una hora para aprender a usarlo. No ha demorado. Me preguntan, profesor, ¿la crema se puede usar con batidora o así al estilo, a mi estilo? Se puede hacer con batidora, claro. Se puede hacer con batidora. En realidad es al gusto, ¿no? Tú sabes que el tiempo, el tiempo de producción no nos deja utilizar a mano, ¿no? La producción hay que hacer mucho. No, lo puedes hacer en batidora. Perfecto. Pero hoy día aquí se dice, no, Jimito tiene que dudarme a hacer algo y lo hizo, lo hizo bien. No, gracias por la oportunidad, profesor. Y aquí intento con tal de seguir aprendiendo con ustedes. Perfecto. Muy bien. Mira, yo ya lo calenté. Vamos a agregar el colapés, fíjate, sobre mi base. Siempre un colapés que esté tibio. Acuérdate que previamente lo he derretido, lo he llevado al microondas. Y lógico, va a estar tibio, Jimito. Te recomiendo que lo pongas en la base, ¿no? En el sabor, donde hay calor. Por favor, no lo pongas directamente en la crema chantilly porque puedes hacer que esa crema que está fría se baje o se ague, ¿no? Entonces, recomendación, ponerla con la crema pastelera. Y ahí está. Mira, acá, si ustedes desean, pueden utilizar un mínimo, una mínima gota de colorante amarillo, verde limón. Verde limón de yops, acá. Sí, un verde limón. Un poquito nada más. Sí, un poquito nada más. Casi nada. Ok. Ok. Lo tengo ahí, lo mezclo. Para que me dé un tono verde, pero en lo mínimo. ¿Ya? Mira, vamos a ponerlo ahí. Esta base va a entrar sobre mi crema en dos partes. Primera parte. Ok. Mezclamos. Con un batidor de globo, para que se integre bien. Chicas, ya estamos casi finalizando. Si tienen alguna pregunta para Oscar Roca, bueno, la pueden hacer ahora mismo. Creo que todo está clarísimo, Jimito. Creo que todo está clarísimo y están muy atentas en casa sin querer perderse nada. Voy con la segunda parte, chicos. Acuérdense, pónganlo en partes porque esto está tibio. ¿Ya? No está caliente hirviendo, pero está tibio. Entonces, pónganlo en dos partes para que no pueda bajar mucha nuestra crema. ¿Ya? Entonces, voy mezclándolo ahí. Nos preguntan si hay alguna temperatura que recomienda para agregar la mezcla al chantilly. Por ejemplo, si tú vas a poner un colapés y el colapés está a unos 40 grados, 45, espera que enfríe hasta unos 30, 35, que es lo normal que deberías poner. Ok. ¿Qué pasó? El colapés estuvo 45, Jimito, pero mi base estuvo más fría. Entonces, ¿qué hizo? La base lo enfrió un poquito y ya casi estuvo en unos 30, 35. Es más fácil mezclarlo así. Muy caliente. No te recomiendo porque baja toda la crema y todo ese aire o todo ese tiempo que has batido buscando oxigenar la crema lo pierdes, ¿no? Sí. Entonces, mucho cuidado en esa parte. Mira este mousse de limón. Qué buena pinta tiene en textura, en aroma. Buenísimo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá nuestro mousse. Voy a poner solamente un poquito, Jimito. Ya estás castigado, no te voy a dar. ¿Y el resto, profesor? Bueno, ya. Vamos a poner el resto en un vasito. ¿Por qué, Jimito? Te cuento. Porque esto debería refrigerar o congelar un tiempo aproximado de una hora a dos horas, ¿no? Hay tiempo, sí, usted no. Sí. Normal. Entonces, vamos a colocar, fíjate, mi mousse. Lo pueden ver en la pantalla, en la cámara que está arriba. Cámarita de arriba, ahí está. Perfecto. Ya, el mousse está ahí. No lo muevan, no lo muevan mucho porque puede generar un escape en la base y se puede salir todo el mousse que está semilíquido, ¿no? Vamos a congelarlo por un tiempo mínimo de media hora. Ahí está. ¿Ya? Mientras yo les voy mostrando, ahora sí. Listo, muy bien. ¿Qué tal, Jimito? ¿Qué tal? ¿Algo práctico? Bueno, aquí todas las chicas, los chicos que están atentísimas al programa. Bueno, todo está perfecto. Nos dicen, ¿cuánto tiempo es en la refrigeradora? Muy buena pregunta. Si ustedes lo quieren refrigerar, van a refrigerarlo por lo menos unas dos horas, máximo cuatro horas. O simplemente hacerlo de un día para otro, ¿no? Si lo quieren hacer de un día para otro, refrigerérenlo, pónganlo en la parte de abajo, enfílenlo bien para que no le entre ni un aroma. Y al otro día, tranquilamente, estás desmoldándolo. Si no tienes mucho tiempo, es una emergencia, un pedido de emergencia, a veces no sale. Ponlo en la parte de arriba y dale media hora, 40 minutos y ya eso congela y cuaja como debería ser. Perfecto, profesor. Una clase súper interesante, todos coinciden que la clase está súper explicada. Nos preguntan nuevamente, ¿cuánto mide el molde rectangular? El molde rectangular, el moldecito que utilicé, si no me equivoco, estaba en un 34 por 15, si no me equivoco. Pero les cuento algo, chicos, en casa ustedes el aro redondo lo encuentran más fácil, hay muchas tiendas que lo tienen, ¿no? Si no tienen eso, un molde de terrina clásico, eso también podría favorecerles en la diferencia, ¿no? ¿Qué más? No sé. Saluditos, profesor, para Leonora Piña desde Chile. Qué gratis vernos, muy buena clase, profesor. Qué ganas de ir pronto, Leonora. Hola, un saludo para los amigos de Chile, a seguir cuidándonos, esta pandemia ha afectado a solamente a los peruanos, a todo el mundo, ¿no? Sí, a todo el mundo. Cuidárselo, Nora. Un saludito para todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras, a ver, creo que... ¿Cuánto dura el postre, profesor? Bueno, aquí va a durar 30 segundos porque apenas lo saquen, vuela. Pero, ¿cuánto podría durar? Mira, si lo vamos a refrigerar o lo vamos a mantener en una vitrina de fríos, te recomiendo comértelo entre los dos días, ¿no? Si no vas a usar ralladura o vas a obviar la ralladura o vas a obviar el zumo de naranja, vas a reemplazarlo por agua y en otro solamente por esencia, puede durarnos hasta cuatro días, Jimito. Sí, tiene un tiempo más largo de vida cuando no usas productos naturales como la ralladura. Pero, eso es lo que nos da sabor, pues, Jimito. Claro. Y ya te lo dije, el nombre del postre también es que te lo comas fresco, ¿no? Fresco, frescura de limón, fresas. Además, cuando lo presentes, al toque se va a acabar, seguramente. Nos preguntan, ¿chantillí puede ser de las que vienen en polvo o debe ser sí o sí de las líquidas de caja? Bueno, pueden ser las que trabajan en polvo también, solo que cuando trabajas con una chantillí en polvo, tienes que tener en cuenta que la leche que vas a utilizar tiene que ser totalmente fría o, si se puede, cristalizada, ¿no? Para que pueda emulsionar muy bien. Lucas nos pregunta, profesor, ¿y si hago de una fruta ácida, entra más colapés? Entonces, si haces de una fruta ácida, no, en realidad puedes trabajar con el colapés a unos 2 gramos más, 12 gramos, ¿no? En realidad, el ácido también ayuda a cuajar y cabe decir que hay algunas frutas como la tuna que sí evita, no forma la red, ¿qué te puedo decir? Que es una red microscópica lo que forma el colapés. La tuna hace que toda esa red se quiebre. ¿Qué quiero decir? Que el colapés no trabaja muy bien con la tuna o el kiwis, podría decir que son frutas un poco muy especiales, ¿no? A ver, mira, vamos a ver esta parte que es la cobertura, Jimito. Sí. Yo ya no tengo receta para esta parte de la cobertura, discúlpame. Lo que sí voy a contarte es que voy a utilizar, y lo apuntan, por favor, Jimito, por ahí, lo apuntan. Voy a trabajar con 2 cucharadas de un brillo neutro, 2 cucharadas de un brillo neutro. Para la cobertura. Para la cobertura, que es la parte de arriba, ¿no? 2 cucharadas de un brillo neutro, un mirroir, que es un gel para brillantar frutas. Y voy a trabajar con el zumo de 2 limones. Brillo neutro. Y cantidad necesaria de agua hervida fría, ¿no? ¿Qué quiero decir con cantidad necesaria de agua hervida? Pueden partir desde unos 50 mililitros de agua, ¿sí? Entonces, 2 cucharadas de jalea, 2 limones o jugo de 2 limones, y 50 mililitros de agua hervida fría para poder disolver un poquito esa jalea. Muy bien. Ya lo notamos. Vamos a hacerlo así. Para nuestra cobertura. Y ahora, en la parte ya final de esta clase. En la parte final de la clase, bueno, en realidad, nos salió muy bien la clase, gracias a Dios. Vamos a empezar con esto. Mira, Jimito. Seguimos ya con la última parte que tiene que ver con la cobertura, ¿verdad? Así es. Esa es con la parte de arriba, es lo que voy a colocar para poder abrillantar un poquito este producto que tengo acá. Es súper fácil lo que tengo para poder presentarles. Miren, tengo agüita ahí. Voy a pasarlo a un bowl para que pueda mezclarse mejor, Jimito. Esto es más por comodidad, ¿ya? Esto es por la que puede integrarse más rápido, puede integrarse mejor. ¿Sí? Mira, tengo ahí un bowl. Voy a poner mis dos cucharadas de jalea neutra. Un mirroir podría ser, un abrillantador mirroir. Vamos a colocar ahí el zumo de limón que nos va a aportar, lógico, la acidez y el sabor. Y voy a aportar ahí el agua, la cantidad necesaria, ¿ya? Entonces, empiezo con 50 mililitros al inicio, Jimito. ¿Ya? Esto es para poder mezclarlo con comodidad. Jimito, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué les ha parecido a nuestras seguidoras de la clase? Las chicas están compartiendo la receta para la cobertura. A ver, dos cucharadas de brillo neutro. Sí. Muy bien. De zumo de dos limones también y cantidad necesaria de agua, aproximadamente 50 mililitros de agua hervida fría. Hervida fría, muy bien, Jimito. Están atentos, las chicas saben, ¿no? Sí, bueno, ya ellas nos vienen siguiendo, ¿no? Nos vienen siguiendo ya en esta clase que va a venir mañana. Me imagino que también estarán ahí presentes. Y voy a ir mezclando, mira, Jimito, voy a ir mezclando mi jaleita. Ya nos están alisando el vinito por ahí para brindar. Jimito, para brindar, gracias a Dios. Estamos con salud, que es lo más importante. Y que es lo que ahora estamos, bueno, siempre lo hemos valorado, pero en esta pandemia, qué mejor que cuidarnos, guardar la distancia. Y sobre todo, bueno, a ver, hacer los protocolos que nos pide el gobierno, ¿no? En casa, lo que sí les pido siempre es trabajar con la mayor higiene que pueda hacer. A ver, ¿ya? Entonces, mira, Jimito, yo ya tengo ya mi coberturita, mi jaleita. Y ya estoy ya por finalizar. Mira, ¿qué voy a hacer? Te voy a presentar unos adornitos que he traído. Genial. He traído unos macaronsitos. Tú sabes que yo siempre me gusta adornarlos con macarons, esta vez rojos. Unas fresitas que se las he traído desde Chacraimar, que es de donde vivo. Bueno, es un lugar cerca donde vivo. Unas fresitas pequeñitas que no las vas a encontrar en cualquier lugar, Jimito. Ya están lavaditas, desinfectadas. Igual tengo un limoncito. Vamos a ir viendo también mi cobertura. Jimito, ¿te recuerdas cuando vine a hacer nuestros adornos? Sí, claro, sí me acuerdo. Sí, mira, acá yo tengo adornitos listos ya, disquitos redondos. Aquí aprendimos a hacer también los macarons. Los macarons, así es. Tengo una especie de fideos, ¿no? De chocolate, una especie así. Ya está, todo listo. Entonces, ¿qué te recomiendo utilizar ahora? Vamos a utilizar el colorante a la grasa verde limón, Jimito. Ok. Todavía no termina la clase, Jimito. Todavía no vas a tomar el vino. Así que espérate, ya tienes el vino ahí. Mira, una bolsita. Te voy a mostrar lo que voy a utilizar. Verde limón a la grasa. Fíjate bien lo que voy a utilizar. Este verde limón nos sirve para las coberturas, para los chocolates que tengo acá. Y se trabaja normalmente con una mínima cantidad de alcohol. Dígase por pisco, ron, whisky o lo que tengas a la mano, ¿no? Perfecto. Cañazo no, Jimito. Ni jonque. Muy fuerte. Ya. Entonces, vamos a poner esto ahí. Mira. Y si me pasas un poquito el pisco que tenemos por ahí, Jimito. Para poder trabajar. Fíjate cómo voy a trabajar estos adornitos. ¿Qué hice con los adornitos que tengo acá, Jimito? Lo único que he hecho es derretir cobertura blanca. Templarla un poquito para que me deje trabajar, porque si no se parte. Y una vez que ya lo he trabajado, mira. Ya lo he trabajado. Lo corto con unos aros de unos cortadores de alfajor. Vamos a ponerle, fíjate. ¿Cómo trabajo esto? Fíjense bien cómo se trabaja un colorante a la grasa. Una cucharadita pequeña y una pizca de pisco, dígase, ¿no? Entonces, voy a mezclarlo. Todavía vamos a calcular ahí. Mira. Entonces, ¿qué quiero decir? Dos por uno, ¿ya? Si es dos cucharaditas de colorante a la grasa, una de pisco. O buscando el espesor deseado, Jimito. A veces está muy suelto, más colorante a la grasa en polvo. O a veces está muy espeso, más pisco. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo lo trabajo así. Lo tengo ahí. Y mira, con mi dedito, por eso me puse un guante. Vamos tirándolo ahí. Mira el efecto que gano. Segundito, ¿qué haces? Así es. Lo triste va a ser lavar la tabla de picar, ¿no? Que es blanca. No hay problema. Acá la empresa se compra otra tabla. Compramos otra tabla. Así es. Misma jalea que usamos el jugo de limón. Y estoy sumergiendo nuestros trocitos de limón. Nuestras fresitas las estoy sumergiendo para que el brillo pueda quedarse pegadas a ellas y no haya ningún problema después en poder mantenerlas. A veces la dejamos muy seca y no es tan atractivo el postre, ¿no? Entonces, ya vamos a sacar nuestro postrecito. A ver. Perfecto. Ya está, Jimito. Vamos ya con la presentación final. Yo voy a servir el vino, profesor, mientras tanto. Ya está. O prefiere pisco. No, con vino, ¿no? Sí. Con vino, con vino. Para acompañarlo. Venga. Este vino lo guardo por ahí, Jimito, ¿ah? Claro. No voy a hacer que después se quede en mi mochila y... No, mentira. Vamos a guardarlo. Aquí está. Perfecto. Bien. Mira, Jimito, ya tengo mis adornos. Voy a ponerlos por acá para que solo la cámara pueda observar nuestra presentación final. Y qué bueno que estemos, bueno, celebrando el aniversario, acompañados por grandes chefs, algunos conocidos que tengo por ahí. Y siempre, bueno, estén ahí al pendiente de lo que puede hacer la cocina de Jocsac, ¿no? Bueno, mira, yo tengo ahí mi mousse y lo que tengo que hacer un poquito es ahí buscar. Bien, miren cómo va a quedar. Sí, despacito, despacito para que pueda hacer efecto el aceite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el aceite y el azúcar? El azúcar hace la función de separar la crema del aro, el azúcar. El aceite hace que el mousse, una vez que ya se humedeció el azúcar en el frío, pues simplemente pueda alzarse el aro, pero con mucha paciencia, ¿no? Siempre buscando que todo quede bien presentadito para que las amas de casa estén bien contentas, ¿no? Mira nuestro... Está quedando, qué bonito. Nuestro mousse, buenísimo. Voy a agregarle ahí nuestra jaleita de limón. Entonces ya, mira, voy estirando solo hasta las esquinas nada más, Jimito. No mucho. Esto también ayuda a que el postre se pueda mantener brillante y fresco, ¿no? Esto es como una protección, se podría decir. Mira. Voy limpiándolo ahí. Muy bien. Y ya tengo casi mi mousse para presentar, ¿no? ¿Ya lo podemos partir, profesor? Todavía, Jimito. Vamos a esperar un poquito más. Vamos a buscar el mejor frente, que me parece que es este. ¿Sí? Vamos a buscar siempre el equilibrio de lo que estamos haciendo. Acuérdate que tengo fresas en el producto, entonces fresas tienen que ir, Jimito. Siempre acompañado con un poquito de nuestra jalea. Unos pedacitos de limón, unos trocitos de limón que también van bien en la presentación. Qué bonito que da la presentación, profesor. Sí, puede ir las fresitas por acá, acompañándos. Pueden ir también por el tema de acá. Y la última vamos a ponerla acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tengo mis macarons, ¿no? Mis macarons voy a pegarlos con un poquito de jalea nada más. O simplemente voy a poner un disquito por acá. Y otro disquito por acá, acompañando la base. Entonces, para eso voy a buscar mis fideos. Que lo que me va a hacer es dar un poquito de altura, ¿no? Nos va a dar un poquito de altura. Y nos va a ayudar también en la presentación que tengo ahí. Muy bien, Jimito. Mira lo que te he traído hoy día. Es una cheleta. Perfecto. Vamos a estar en la mesa. La cocina. Yo subí un sortudo, chicos. Yo subí un sortudo para que... Jimito, ¿le tomaste la foto al postre entero? Claro, profesor. Aquí le estamos tomando la foto antes de partirlo, antes de darle curso. ¿Qué les parece la clase, chicas, con Oscar Roca? ¿Lo tenemos listo? Ya está con nosotros el postre que ha preparado el día de hoy. Oscar Roca, frescura de limón y fresas. Vamos a aplaudir al genial. ¿Dónde estás? ¿Quién tardo se me esconde? Oscar Roca, ¿dónde estás? A ver. Ahí está. Listo, estoy por acá. Mira. Muy bien. Corta las palmas para nuestro gran invitado, Oscar Roca. Con Oscar Roca estamos empezando esta serie de programas especiales con los 35 años de Jobsack. Miren ustedes esta delicia, cuánta elegancia. Qué bonito un trabajo hecho por un profesional que ustedes también pueden hacer en casa. Ya saben cómo hacerlo, pero es importante también utilizar productos de calidad. Eso es lo que estamos tratando de inculcar ahora con las clases, de hacer variantes, de buscar siempre nuevos sabores. Y qué mejor que con los ingredientes que tenemos a la mano y los ingredientes de la empresa. Nada más que decirte que muchas gracias, Jimito. Gracias por la invitación a la empresa. Este postrecito es súper rico y voy a partirlo ya. ¿Le tomaste foto? Sí, ¿no? Ya está la foto porque aquí a Oscar ya le va a dar curso. Sí. Tenemos la foto, listo. Perfecto. ¿Qué les parece? Para que pruebes, Jimito, esto. Para que vean cómo se ve por dentro, ¿no? La Yelet, ¿no? Sí. Vamos a cortarlo ahí. Un cuadradito, ¿qué te parece, Jimito? ¿Está bien? Un cuadradito. Perfecto, sí. ¿Y nos salía cuántas porciones nos dijo el profesor? Nos salía ocho. Ocho porciones. Sí. Pero ocho porciones bien generosas, bien servidas. Fíjate. Ahí está el taller, la Yelet. Mira, bueno, eso da por el perfil, ¿no? Sí, sí. En realidad sería esta cámara. Vamos con la otra. Ahí está. Ahí está. Mira. El bizcocho, la Yelet, la Yelet y el mousse. Con la cobertura. Detalle. Con la coberturita. Y acá siempre me guardé unas fresitas para poder colocarlas con un trocito de limón. Y también tengo acá un adornito, Jimito. No creas que estoy preparado. Bueno, yo estoy acá listo ya. Dentro. Para siempre buscar una hermosa presentación, ¿no? Muy bien. Creo que ya está atajada, opacó totalmente al postre entero. Ustedes pueden ver el detalle que tengo ahí, el bizcochito, el vinito acompañándome. Perfecto. Qué hermoso. Qué hermosa clase el día de hoy. Oscar es un maestro. Gracias, Oscar. Lo máximo. ¡Grande Oscar Roca! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.